Es que no vale la pena, Shami, seamos sinceros, no vale la pena. Pero bueno, al final es también dinero de ellos y ellos pueden hacer lo que quieran con sus recursos económicos. Pero te digo, personalmente a mí me da pena que por ahí se gaste dinero en un jugador que no va a jugar, que va a estar ahí y no darle chances o invertir esos recursos en situaciones que podrían ser más importantes para Always Ready. Pero insisto, es dinero de ellos y ellos verán en qué lo gastan. Pero obviamente para mí está mal desde todo punto de vista el pagarle a un extranjero, ¿no? Para que esté vacacionando en Bolivia, ¿no? Así son las cosas, ¿sabes? Sí, sí, sí es. A ver, es una apuesta muy arriesgada. Y a ver, sigo notando falta de experiencia en estos temas en la dirigencia de Always, ¿no? Y no solamente, no es porque esté Andrés, sino ya desde antes se han manejado algunas cositas con por ahí una falta de conocimiento en el tema de gestión deportiva.